Estamos justamente en un proceso de implementación de lo que es la ley de educación emocional, una ley de vanguardia para toda la provincia de Misiones, una ley de vanguardia que muestra justamente que las cuestiones hay que tomarlas en un abordaje de una totalidad y con toda la expectativa de ir avanzando en distintas capacitaciones, seminarios, trabajos institucionales, proyectos y demás que nos lleven a todos los misioneros a poder aprender cuestiones vinculadas a las emociones y sobre todo a cómo gestionar las emociones de manera saludable.